4 de julio de 2021, 20.13 de la tarde. Estoy aquí otra vez en las ruinas de Fefasa, Rondneros. Supuestamente aquí hay las piscinas de los jefes, donde se bañaban. Un colector aquí. Aquí voy a un poco raro. Se puede pasar por aquí, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Las zarzas. Sonidos de pájaros, zarzas. Esa es Lola, que está tosiendo. Espera. ¡Lola! Está en mi cuñado, ¿eh? ¿Tienes ahí? Está el frontón. Y yo tengo la piscina súper guapa, ¿no? Y por aquí, claro, aquí sí no están las... O sea que por aquí, hostia puta. Hay mucha azarza. Mucha azarza. Sí, se puede pasar, pero con cuidado de... Luego sales al otro lado. No, se podía entrar por el... Con un palo se podía pasar. Aquí supuestamente estaban los vestuarios. ¡Ey! ¿Hay alguien? ¿Qué dices, Juan Carlos? De la piscina. Ah, del pabellón donde estábamos antes. Por ahí sí. Se podía pasar por ahí, sí. O sea que esto... Yo pensaba que cuando me decías que jugaban era este. No, resulta que tú te referías al otro, a jugar al fútbol. Que nada, que es esta de un poco más allá. La escalera se ha roto ya. O sea, la escalera para subir. O sea, la piscina. O sea, ya. Aquí las supuestas voces que se me grabaron en otra grabación. Podían ser que estaban jugando en el frontón, pero de la carretera. Lo mismo que los coches. Se grabaron los motores ahí del circuito. Igual esas voces se me grabaron del frontón que estaban jugando, o sea, del campo azul, que estaba en la carretera. Unos metros más para allá, unos 300 metros más allá. Pero es curioso porque solo me aparece cuando entro en el pabellón, que todavía no hemos estado. Me aparecen ahí las voces. En esa parte, solo. Bueno, aquí los jefes ya se entretenían, ¿eh? Pero los privados. Privados. Para los jefes. Además, hace una foto, Juan. ¿Eh? Me vende para ti, te voy a hacer una foto. Está fuerte. Mira, mira aquí. Yo que tú me parezco, Juan Carlos, no me subía por ahí. Cuando estés arriba la coge, Juan. No sé yo. Cuando estés arriba. Ah, lo que... Lo te lo doy yo. Te voy a agarrar. Me van a hacer una foto aquí, mi cuñado y mi hermano. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? No se rompe bien. Toma. Ahí está. Lola. Lola. Quita. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya está? ¿Y querías hacer una foto arriba, pues? Ah, yo pensé que querías hacer una foto... Mira, no, mira. Ah. No está. Está vacía. Estaba, has comido por ahí. Cabrón. Aquí tenéis esas escaleras para subir. ¿Has comido algo? ¿Qué has comido? Pues si es maja piscina esta, eh. A ver, no venía mucha gente. Venía... No, los de... Sale máximo 50. Cabrón, te saca tu... Los jefes, pues los ingenieros y los... Sí, los ingenieros y eso... Y los familiares, claro. Sí. Lo mismo que lo de la azucarera, más o menos, que iban los de... Venía, los médicos, venía, Juan Alberto y... Y aquí está la otra parte de la escalera. Sí, ahora que ha cascado aquí ya. Y ahí estaban los peldaños. Y ya. Ha caído todo ya. Pero aquí no se lo hace. ¿Eh? ¿Esta vez? ¿Sabéis dónde entramos otra vez? ¿Eso es todo? ¿Por qué le pasó? Que estaba peor, que había movido bien de hierro. Ah, estaba acá. ¿Claro? Entramos la otra vez por ahí. Y vimos que había chavales ahí. Ahí también. Ah, pero por la parte... Entramos, sí. Cuando entramos había chavales ahí. Ah, pero ¿entrasteis por una puerta? Sí. ¿Y cómo hacedéis? ¿Por la parte...? Por otra parte. Por la olla de hierba. Si nosotros no sabemos por ahí, nos entraba. Nos entraba, nos entraba mejor por aquí. Ah. O sea, que me hicisteis por la zona más peor. Por aquí, por la olla de hierba. Es muy curioso. Te imagino que los grafitis de esto lo harían, pues, que lo harían poco. Antes de la ruina cruzada. No, se oye un montón de gente. Aparte de los pájaros. Yo ahora escucho. Se oye un montón de voces de las piscinas. Del pueblo. No, hoy estoy escuchando las voces de fondo de allá. No, los chavales de allá. Los chavales de allá. Pero las piscinas, ¿tú crees? Sí, sí. O sea, me estás diciendo que estás oyendo ahora las voces en la grabación natural y cuando escucha la grabación te pongo lo grabado y dice que la idea que no la escuchabas. Que no sé, que te da la explicación natural. Claro, que es donde digo que no, que puede que sí, que es lo más seguro que sí. Pero es curioso. A mí me gusta bien grabar y tal. Claro, esto hay que hacerlo en plan, eso pues, hay que estar aquí por la noche. Pero por la noche a mí me da resbalo. Pero aún así yo creo que esas tres... Yo juraría que sería más tirándolo por lo normal, pero bueno. Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde está Belén? ¿Eh? ¿Elén? Vamos con ahí, ¿no? Mejor. Me acuerdo, cuando entramos la otra vez había mogollón de hierbo. ¿Sabes qué pasa? Aquí hay mogollón de caracolillos. Ah, y por ahí puedes bajar al río ya, también. Sí, sí, sí. Sí, ya, ya. Sí, ya, 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 ya. Que la otra vez no estaba... Estaba... Me quedé en un momento que estaba solo. No, esto lo empieza en nuevo. La cantina está en remada hasta mover. Ya, soy en voz de sobra. Joder, tira. Este. Este es el tétrico. Este es el pabellón tétrico. Supuestamente tenía unos olores bastante fuertes. Y los tiene, vamos. Olía, no sé, como algo industrial. Hay un olor muy fuerte. Muy fuerte. No sé qué imaginaban ahí. Yo es que no me quise meter por eso. Y cuando me quería meter, oíelo, y lo veía el sonido de la serpiente. Se puede preguntar a... Y dije, hay una serpiente por ahí. Y luego veo la grabación que se me cuela el... Esa voz, o sea, no sé. Se oye muy de fondo. Se da igual el viento que traía los de que estaban jugando al fútbol más falla. Pero que es que yo no sé. ¿Te doy cuenta? No, ya es por ahí murmullo. Sí, pero que es que no soía como murmullo. Soía como... Como sería un grito. Y solo me pasó en la parte esta. Y lo demás de la grabación, nada. Momentos de la grabación. Ah, bueno, vienes por ahí. ¿Y cuántos pasos llevo? Aquí... 1.500. ¿Habría 8.900? 8.900 pasos, joder. Que todavía no... Esta mañana es grande. Aquí hiciste la foto que mandaste hace dos meses, ¿no? Sí. Ahora creo que se ha oído algo de fondo. O así. Bien, pues eso lo hemos oído. Si luego en la grabación se ve que suena como lo que estaba oyendo, entonces doy por zanjau que puede ser sonido natural. Un camionero que tenía ahí la cabina abierta y estaba escuchando la radio. Ah, pero por aquí, por aquí sí que se puede pasar. Bien, es que yo quería pasar por otro lado. Ahí esto... Ahí es que soy... Ahí se huele fatal. Huele... Tiene un olor muy fuerte. Huele muy industrial. Muy... No sé... Muy escripte. Sí, sí. Huele la hostia a los chavales, ¿eh? Aparte de la chaveleira que sube de fondo, ¿se pueden colar más causa para normal? Enciéndase mi música, joder. Encima están con la música a tope, tú. Vale. Vamos, vamos por aquí. No se puede por ahí. A ver, se podría haber ido a otro lado. Me cago en lloro. Claro, domingo, no me quieres que vaya. Claro. No, que no se puede pasar. No, el otro día es que estaba solo. Me quedé solo. Había pasado un par de personas, pero estaba solo. No se puede pasar aquí. Yo pensaba que se podía. Que no, que no. Jolín, pero si la... La otra vez es que no fui por aquí, es que fui por el otro lado. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Sí, pero los chavales que han puesto la música están en la piscina, donde las hemos visto antes. No, en las piscinas industriales, en las otras. No, en el mismo edificio no. No, en el mismo edificio no. Lo ha dicho que ya. En este, al principio. No estaba en el otro. Eso. Eso era en el otro. Eso es que tiene música. Y ahora como tú no se... Jolín, pues ahí es donde supuestamente huele, ahí... Huele fuerte. Ahí es donde lo cogí. Pero yo, que eso es donde lo he visto, lo mismo, es porque ahí, en el otro día, había restos. O sea, que había, ya, pues, vasos y tal, y tal, y tal. La verdad que la estructura de este edificio está estétrica, es chula, es chula, es típico edificio industrial ahí. No sé qué es el arquitecto, pero está bien. No es la típica nave... No. Sí, pero mira el techo, macho. Ahí es tipo ahí, a lo de Silent Hill. Esa púpula, como la otra, la de ahí. Todo carcomido ahí, todo hecho ahí. Ahí suben voces de fondo, supuestamente, de la chabelería que está. No está nada prostita ahí, ¿no? Bueno, en todo lado. No dirás la locomotora. Joder, pues anda que no soy el eco, tío. Está poniendo música ahí. Me canto gregoriano casi. Se lo estarán grabando, ¿eh? Grabando vídeos de... Claro que sí, pues, a ver, pues, se pueden grabar un videoclip perfectamente, en plan ahí. Ahí arriba tiene que haber el parque de muebles. Sí, pero a mí es que es... Me da más rollo. Me da más rollo. Hombre, el edificio ese, en ese sí que se puede subir escaleras, en ese. Pero en la otra grabación que hice ya dije, ay, buf, eso ya... Me da un poco de no sé qué... El único que entra en subir dos escaleras es en el de los transformadores. Ah, sí, también. Es un edificio... No digo, ya se han llevado ya los transformadores eléctricos. Este es un depósito, también. Es un edificio. ¿Cuál? Ah, en las piscinas, en las piscinas industriales. Ahí vendrían... Tiene buen... Hacían cosas químicas, o sea, ¿cómo que hacían ahí? Balsas, ahí... La balsas de... Yo creo que ahí metían el papel, lo dejaban ahí para hacerlo... Lo que pasa es que aquí nos vamos a encontrar con la chavalería. No, a ver, pasanos. Es que me metí por aquí. Fue por aquí. Por ahí sí que es, claro. No, que me voy a acercar un poco. A ver, espera. Que no sé si están exactamente ahí. Yo creo que sí, pero... Me voy a acercar un poco. Ahí vamos. Ya se ve aquí ya. Se puede llegar un poco fuerte. El caucho quemado. Están ahí como grabando un videoclip sentaditos. Vamos a dejarles su salsa. Ya les he visto. Están ahí sentados en unos sofás dando palmas. Creo que me han visto a mí. Ahí está la chavalera. Me he dado la vuelta. Les he visto a unos 200 metros. Estaban sentados ahí. Ya pillé la grabación. Si me grabo también un ruido raro resulta que eso es lo que era. El sonido del viento que pegaba... Había tres remolques. Los camiones. Y hacia... ¿Qué pasa? No se puede hacer la chimenea, la grande. Ahora es una buena foto para hacerla entera. Te puedes acercar a la valla si quieres. Sí, me acerqué el otro día. Pero como lo estoy grabando, tengo la grabadora puesta ahora. Dem去了. Te voy para bajar. No, no se puede hacer nada. Pero ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada para hacer la computación. ¡Lola! Ah, claro, pero de este camino no me metí el otro día, me metí por ese, los camiones están ahí. Entonces yo, ah, bueno, claro, es que llegué a meterme por el túnel ese y pasar por el túnel. Y al escuelo supuestamente se me graba, hay una incursión ahí. Y luego me meto, antes de meterme, donde están los supuestamente, los chavales que no, que me hagas el que están ahí, pues ahí es donde… Pero bueno, igual es la verdad. Miren, miren, miren. Ya, ¿quieres ladrar aquí? Lola, ven. No te metas, eh. Hola, ¿hay alguien? No te metes ahí, Lola. No, ¿qué quieres meterte, eh? No quiere. No, está vacío. Una planta. La planta. No te metes ahí. No te metes ahí en la buena, eh. Ojo, esto para un sampler lock o un tema, igual se puede utilizar, eh. ¡Adiós! ¡Joder! ¡Qué loco! Con el editor de vías luego se puede modular más, con más... Me acuerdo que es una pena, como cierren esto... A ver... Estos quieren ampliar un poco, creo, quieren comprar un trozo, ¿no? Sí, los de la TCM, termina de contenedores. Ya, está vallado. No lo tienen tampoco muy ocupado. Tampoco hay tantos. Y me dices, ¡buah! Están que no caben, los contenedores. Bueno, si es que no, tampoco es que tengan... Mucho. ¡Hola! Supuestamente igual sea uno en la chabelería. No, pero ¿dónde estáis? Ya en la pabellona, eh... Toma... Se lo choza... No, pues se le pasa a la policía. Bueno... No sé si les dirá que no es para casa. Tiene todo lo que sale a hacer. Pues, ahora ya no... Ahora ya no puede... No es que sea... Antes con la pandemia, que les había prohibido había toque de queda y eso, así... Ya había ya vino la policía. No, pero aún así, aún no había toque de queda, pues sí que había... Sí que la policía siempre se ha pasado sus rondas y sus historias. Por eso es que... Es que no... Que eso del toque de queda y el estado de alarma este... No es que nada te pueden decir... Que no puedes... Ha sido abusivo. No puedes estar aquí, que es peligroso. Ha sido abusivo. Sí, no, es que... Sí, es peligroso. Claro, es peligroso. Hay que tener cuidado. Más de noche. Y no, y no se hace responsable de nadie, eh. Muy claro, es que si tú vienes... Es bajo tu propia responsabilidad. Ahora estos terrenos no son propiedad de... Claro. No, no. Lo único que va a ser la policía porque tiene que hacer su trabajo igual. Para recordar alguna multa y... Otro caso es que lo compre alguien y entonces ya... Entonces ya es propiedad privada, sí. Si no, ya te digo, si no es un paseo de puta madre. Siguiera siendo... Me da pena ese pabellón, de hecho. ¿Ese cuál es? Estamos acá también. Fuimos, eh, también. Sí, se puede ceder ahora, ¿no? Sí. ¿Se iba más adelante? Es fácil. Es un libro de cuentas. Es un libro de contabilidad. Sí. Es un libro de contabilidad. 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 ¿Qué es lo que ha hecho? Están dentro, macho. Están metidos con el coche a tomar ruedas. No, jajos. Sí, sí, sí. Es que aquí corre la boda y aquí vienen... Ya ven, ahí están. Ven, Lola. Ven. Ven, Lola. Ven. Ven, Lola. Ven, ven, ven. Joder, viene. Además tienen... Hay dos coches, tío. Te están siguiendo moviendo mosquitos a la calva, macho. Como voy yo. Ya lo imagino. Ya lo imagino. Ya lo imagino. Es que ahí... Ya había fiesta. Ya había ahí. Claro, se pueden meter ahí. Pueden hacer una rifa ahí de esas. Te pones ahí un generador. Por ahí. No está bien, Juan. Todo. Nada. Y pabellón enorme. Sí, sí, una gran... Pabellón enorme. Pabellón enorme. Pabellón enorme. Sí, una gran... Pabellón enorme. Quien está ahí en este... En este servicio. ¿Eh? Mira a jugar. Trátelo... En esta... Eh... Bien. Trátelo bien. Está a su servicio. Pero no le han tratado muy bien, ¿no?, que digamos. Ahí está la garita. Se sacaría de ahí, de arriba, de los bajones. Todo destrozado, se levantó. Sí, porque no estaba... Antes no estaba tan mal. Antes no estaba la pared. Y había un archivador de cuatro cajones. Igual se lo han llevado, ¿no?, el archivador. No sé si se abrió ese cajón de ahí, pero me das que te parlo. El archivador era metálico. Ah, no, está aquí. Está ahí, ¿no? Está aquí, está aquí, ya. ¿Qué le ha grabado, tío? Ah, ¿lo ha grabado? No juegas. Ah, ¿se habrá grabado? Claro. Me puedo utilizar de sample también. Igual no tiene suficientemente potencia. No, 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 no hay ni... Tío. No tiene suficientemente potencia. A ver, no tiene suficientemente potencia. No tiene suficientemente potencia. Sí, usted lo hace bien. Después de quemar ruedas. No es de puta madre este mento de este lisito. No es. Vale. Sí que huele aquí también ese a caucho quemado, no habrá metido también algún coche ahí, así que huele industrial, pero ese es a caucho igual. No, eso no puede. No se puede meter un coche. Bueno, era una zona de carga de camiones, o sea, que ahí se podían meter, se metían camiones. Claro, el edificio raro, el de donde hemos visto en la grande. Bueno, pues ya con esto damos por concluida la grabación.